Durante la noche llega la oscura sombra de la pesadilla, al amanecer volará libre por los aires sin dejar rastro de tu amor. Los colores vendrán a ver. Al rayo del sol el nido se ilumina, las alas se extienden y el ser se libera. En el manto multicolor alimenta el cobijo del corazón. En una noche de luna llena coloca las plumas de ave, remoja las 20 minutos con agua de luz, tómalas y al día siguiente verás el resultado. El resultado, 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 el resultado. Que mis ojos y mi corazón se llenen de plumas azules para siempre volar hacia el mar. Serenidad, concentración, silencio, paz y pensamiento, profundo, profundo, profundo y volar en prender el vuelo. Relájate, respira profundo, realiza un viaje astral hasta convertirte en el animal o sonido que deseas. Yo necesito darlas para volar y ser un hombre ejemplar y se limp, se limp, se limp, se limp, se limp, se limp, se limp. Haré de mi voz un canto que mis brazos me hagan volar. Dejo mis labios y dejo mis manos. Doy mi ser para poder volar. Pintela azucarado, acaramelados, rola piedra Piedra de río, pulidora de polvo, polvo con agua, solido al fuego, rojo y café De mi piel salen plumas, de las plumas salen sueños, grita y en la vez te convertirás 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 Mes chers parents, je vole, sans fumer, sans alcool Je vole Que tu pequeñez se convierta en la grandeza de tus alas para volar Vuela libre Vuela 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 Y que llegue hoy la libertad para que se vayan las saltaduras Las saltaduras . Sólo tienes que decir do sol la re 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 el dolor es amar acéptalo y ámalo La única forma de volar es amar, y para amar hay que saltar, saltar sin rumbo, hasta que vueles hacia el olvido. Vuela y ve, vuelve, ven, que del cielo eres y allí has de ser. Mi espíritu vuela, se pierde y juega en el aire, al ritmo de tus hermosas notas, viajo en el espacio. Que una estrella apunte a mi corazón, y en pájaro me convertiría yo. Que una estrella apunte a mi corazón, y en pájaro me convertiría yo, y en pájaro me convertiría yo, y en pájaro me convertiría yo. Que una estrella apunte a mi corazón, y en pájaro me convertiría yo, y en pájaro me convertiría yo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.